7.30 minutos, fíjense cómo hemos ido hilvanando la temática del día de hoy, por una parte atentos al preámbulo, a la mesa servida para la toma de posesión del 46º presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en ausencia del presidente saliente, y por otra parte teníamos esa interesante conversación con Tiziana Polesel, primera vicepresidenta del Consejo Nacional de Consejo de Comercio y los servicios Consejo de Comercio, haciendo un análisis sobre el complejo camino que le ha tocado a los comerciantes que ya venían enfrentando problemas una vez que arrancó la pandemia en Venezuela. Bueno, ya vía Zoom tenemos a José Manuel Puente, Ph.D. en Economía Política, Magíster en Administración Pública y Políticas Públicas, Profesor Titular del IESA, Profesor Invitado de la Universidad de Oxford y de la Universidad Autónoma de Madrid. José Manuel, qué gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Eduardo, el gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, preguntarte cómo cerró la economía de 2020, no sé hasta qué punto puede ser redundante, pero en todo caso estamos en transición hacia el 2021. Pero, ¿qué cosas realmente pueden marcar una diferencia en el nuevo año, cuando supimos que el año pasado fue el séptimo año consecutivo de recesión económica y el tercero de hiperinflación? Sí, es muy claro cómo terminó el 2020. El 2020, Eduardo, fue sin lugar a dudas el séptimo año consecutivo de recesión. Cepal lo proyectó en menos 30%, Fondo Monetario lo proyectó en menos 25%, cualquiera sea la magnitud, estamos hablando de un séptimo año con una contracción de dos dígitos. Al igual que el 2020, fue el tercer año consecutivo de hiperinflación. Es importante recordar que Venezuela en este momento es el único país del mundo que vive hiperinflación. Y además es la segunda hiperinflación del siglo XXI, después de Zimbabue. Las hiperinflaciones ya hoy en día son muy raras en el mundo. Solo pocos países en los últimos 20 o 30 años han sufrido de procesos de hiperinflación. Y claro, a la luz de lo que está pasando, por ejemplo, la devaluación del mes de enero, ya sabemos que solamente en el mes de enero el tipo de cambio se devaluó en cerca de 50%. Eso te asegura que la inflación intermensual del mes de enero del 2021 va a ser una hiperinflación de hiperinflación, es decir, una inflación por encima del 50%. Y si partimos de la regla usual, teórica, utilizada en economía para definir una economía de hiperinflación, una vez que una economía tiene una inflación intermensual del 50%, tiene que esperar 12 meses consecutivos con inflaciones menores a 50% para que el país salga formalmente de la hiperinflación. Es decir, Venezuela todavía va a tener que recorrer un largo camino hasta enero del 2022 para saber si formalmente salió de la hiperinflación. ¿Por qué la hiperinflación en Venezuela ha tenido tan largo camino cuando los economistas, y tú lo estás reiterando, suelen decir que las hiperinflaciones generalmente duran poco tiempo? Sí, duran poco tiempo y ya son algo muy raro en el planeta. El último país que tuvo hiperinflaciones en América Latina, Eduardo, fue Perú en 1989. El continente latinoamericano hace 30 años que se olvidó de las hiperinflaciones. Aprendió la lección. Y una de las lecciones que aprendió es que si tienes una brecha fiscal, un exceso de gastos sobre ingresos, tú no puedes financiar ese exceso de gastos sobre ingresos con dinero vía Banco Central de Venezuela. El gobierno básicamente, y en pocas palabras, está regalando los servicios de agua, los servicios de electricidad, los servicios de internet, los servicios de telefonía pública. Sigue regalando en gran medida la gasolina y eso le genera un exceso de gasto sobre sus ingresos. Dado que los precios del petróleo en el 2020 fueron muy bajos y las cantidades de exportaciones fueron muy bajas, el nivel de ingresos fiscal petróleo del 2020 fue el más bajo de los últimos 80 años. Entonces, claro, se generó una gigantesca brecha entre ingresos y gastos. Se gastó mucho más de lo que se ingresó y el diferencial se cubrió con emisión de dinero del Banco Central. Y esa emisión de dinero del Banco Central impactó a los agregados monetarios y se fue a dos desequilibrios. Un desequilibrio vía compra de bienes y servicios, hiperinflación y el otro desequilibrio vía tipo de cambio, haciendo que el tipo de cambio se devalúe. Al final, hay muchas cosas que no sabemos en economía, pero hay muchas cosas que sí. Y la pregunta central es por qué el promedio de América Latina tiene una inflación de 3, 4 por ciento y por qué Venezuela está teniendo inflaciones en el 2020 entre 3.000 y 4.000 por ciento. Algo estamos haciendo nosotros mal o que están haciendo ellos que nosotros no estamos haciendo. El tema es que es muy claro que uno de los orígenes centrales de la hiperinflación es el desequilibrio fiscal y el financiamiento vía Banco Central de ese déficit fiscal. José Manuel, yo te tengo que dar las gracias como venezolano que des data tan dura, que des información tan responsablemente útil para uno visualizar, oye, en qué estado estamos. Como diríamos los periodistas, has dado varios titulares para el asombro, bueno, para la preocupación y la ocupación. ¿Qué tendría que hacerse? Porque fíjate, tú dices que una de las causas es que regalamos los servicios. Ese regalo de los servicios en costos, de alguna manera, alimenta un círculo vicioso para que los servicios sean tan malos. Mira, yo por razones éticas no voy a nombrar aquí un servicio que está de moda porque anunció una transición, un cambio, una mejora, que las cosas iban a ser muy fáciles en esa transición y la gente está harta porque el servicio no mejoró y lo cobran más alto. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar a los venezolanos que al hacer ajustes en los servicios básicos, esos servicios mejorarán y no se mantendrán mal o empeorarán como este servicio que te acabo de comentar? Claro. Hay dos puntos muy claros, Eduardo. Si tú no generas un precio de los servicios que cubra el costo de producción, ese servicio está destinado a la quiebra, a no producirse y de manera indirecta privatizarse. ¿Qué es lo que ha hecho mucha gente al no tener acceso a un servicio público de internet y telefonía cantebe eficiente? Bueno, irse al sector privado y pagar un servicio privado que inclusive tiende a ser más caro que un servicio similar en el resto de América Latina. Pero después tienes el otro drama. Haces algunos ajustes en los precios y, sin embargo, no mejora la calidad del servicio. Si tú aumentas el precio del servicio y haces que cubra la estructura de costos, tú tienes que manejar de manera eficiente ese servicio, de manera de dar un servicio acorde a lo que el consumidor está pagando. Pero aquí se dan los dos fenómenos. Uno es que en la mayoría de los casos los precios están completamente distorsionados, los precios no cubren los costos de producción del servicio. Y después está el otro problema de corrupción, clientelismo, burocracia, ineficiencia, que aún algunos servicios pagándolos a precios internacionales son mucho menos eficientes que el resto de América Latina. Entonces hay que apretar las tuercas en dos ámbitos y uno de ellos es un sector público que ha perdido gran capacidad de competencia técnica porque ha perdido su capital humano, porque paga salarios muy bajos y ha perdido toda capacidad de hacer una provisión de servicios públicos de calidad y cantidad. Brevemente, José Manuel, porque se agotó el tiempo. ¿Con las sanciones que se imponen a Venezuela es posible trazar una política pública exitosa que recupere la economía progresivamente? Es muy poco probable y me voy más allá. Sin cambio político y sin la negociación de esas decisiones es imposible instrumentar de manera exitosa un programa de estabilización. Venezuela tiene que ir a un programa de estabilización con ayuda financiera internacional muy fuerte, un programa de estabilización que logre recuperar crecimiento, abastecimiento de la inflación y eso requiere de un gobierno que tenga la credibilidad, el apoyo político, no tenga sanciones internacionales y tenga un programa económico creíble que le permita conseguir los recursos financieros que requiere para auxiliar, para rescatar la economía en este ciclo de desastres que ya lleva siete años consecutivos. Bueno, José Manuel, de nuevo, muchísimas gracias. Que tengas un gran año. Igual para ti, Eduardo. Muchas gracias. Es un gusto conversar contigo como siempre. Igualmente, José Manuel Puente, amigos, PhD en Economía Política, Magíster en Administración Pública y Políticas Públicas, Profesor Titular de ELIESA, Profesor Invitado de la Universidad de Oxford y de la Universidad Autónoma de Madrid. Sigan allí.